hola hola como estamos gente hoy en un vídeo más estamos en el sur este de la provincia de córdoba en esta parte la provincia ha formado distintas lagunas por todos lados literalmente cada campo de acá tiene su pequeña o gran laguna para disfrutar esta es la laguna lo que generan es que haya un ecosistema tremendo en esta parte de la provincia en este vídeo voy a mostrar la colección de imágenes que recopilado cada vez que venía por acá y tenía un tiempo para filmar porque para acá por asuntos laborales como estamos ahora vengo cada 40 días más o menos así que bueno sin más introducción ahí van las imágenes de esta zona tan linda y tan particular que muy pocos conocen que existe yo prácticamente la conocí cuando viene para acá dije uy porque hay tantas lagunas acá tantas aves tanto de todo por acá las razones porque las napas de este lugar de esta zona están prácticamente cerca de la superficie lo que provocan cada lugar de acá donde se pueda formar una laguna se forme que no se puede formar una laguna de acá que no se puede formar una laguna de acá que no se puede formar una laguna de acá que no se puede formar una laguna de acá que no se puede formar una laguna de acá que no se puede formar una laguna de acá que no se puede formar una laguna de acá que no se puede formar una laguna de acá que no se puede formar una laguna de acá ¡Gracias! 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 Bueno gente, acabo de terminar acá el Monte Maíz. Espero que este video les haya gustado. Hoy visité la localidad de Pascana, La Borde, y acá me despido del Monte Maíz. Ahora me tengo que ir a Justiniano Pozo, las localidades del sur. En el próximo capítulo voy a estar mostrando otra región de la provincia. Y bueno, espero que les haya gustado, los hayan disfrutado, hayan aprendido algo. Mi nombre es Agustín y nos estamos viendo la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!